Música ¿Se imaginan que mujeres que han dedicado su vida a las labores del hogar sean reconocidas y valoradas? Estamos súper emocionados porque es hora de que Guayas, el Ecuador y el mundo sepan que en este país cuidamos a las que nos cuidamos. Este proyecto nace por primera vez en el Ecuador y en la provincia del Guayas como el Sistema Nacional de Cuidados, que es un reconocimiento al trabajo de ustedes, las mujeres. En Guayas lo hacemos y lo cristalizamos en la Manzana del Cuidado Letamendi, un espacio cálido, seguro y familiar donde pueden disfrutar de una serie de atenciones solo para ella. Música A veces uno por cuidar a nuestros hijos ya dejamos nuestro desarrollo personal. Aprender, claro, aprender y más que todo ya si es que me llega a salir bien, vamos a la venta y vamos a un proyecto más para nuestros ingresos, más que todo para el apoyo de nuestros hijos. Llega un momento en que tú dices, ok, yo voy a estar haciendo esto por mí. Y es lo que estoy haciendo en este momento, algo por mí, para mí. Y se siente bonito. Con servicios de formación, bienestar, emprendimiento y apoyo para el cuidado infantil. Este modelo de gestión territorial se despliega del Sistema de Cuidado Provincial del Guayas Cuidando Vidas, que hasta el momento ha impactado positivamente en la vida de más de 16.300 habitantes con sus brigadas itinerantes. Están cumpliendo lo que un día ellos prometieron. O sea, son personas de compromiso y de palabra. Miles respetos para ellos. Y para ampliar Cuidando Vidas, articulamos acciones con el municipio de Guayaquil y su empresa pública, DACE, a través de la firma de un convenio tripartito. El objetivo es proveer servicios de bienestar familiar, empoderamiento femenino y capacitación productiva para las mujeres del puerto principal. Gracias por ver el video.